Buenaventura sin ley ni orden y completamente sometidos. El turno esta vez es para la banda de Robert, quienes sembraron temor en la comunidad. Una vez más los criminales recorriendo las calles de las ciudades y los municipios del país. Por medio de redes se difundieron unos videos en donde aparecen estos criminales completamente armados y encapuchados y generando una serie de amenazas. Sobre todo al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación que delinque también en esta región. ¿Dónde están los de Jalisco? ¡Acá no hay nadie en Jalisco! ¡Estamos buscándolos! ¿Pero dónde es que están? Lo que está pasando en este punto del país es muy grave. La guerra entre las bandas criminales ha dejado desplazamiento y los menores están siendo reclutados. Al menos 300 uniformados de la Armada van a reforzar la seguridad del puerto. Según el director de la policía William Salamanca, el comandante de la policía del Valle está atendiendo ya la situación en el puerto junto con 120 hombres de inteligencia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las bandas criminales y los grupos guerrilleros se tomen el control de las regiones del país? ¿Qué opinan? Los veo acá en Semana.